muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones estos son los datos del boletín número 539 correspondiente al jueves y el boletín 540 correspondiente a este viernes se realizaron en el boletín 539 5 mil 743 muestras de estas 240 fueron los casos nuevos las muestras en total un millón 983 mil 983 las muestras por millón de habitantes 189 mil 882 la positividad diaria fue de 6.06 por ciento y la positividad en las últimas cuatro semanas de 6 por ciento las muestras por primera vez 3960 las muestras subsecuentes 1783 de las muestras procesadas 702 fueron pcr y 5041 antígenas los casos activos 5024 el total de casos registrados 352 mil 441 los casos recuperados 343 403 mil 403 los casos descartados 1 millón 631 mil 542 la ocupación de camas kobe 2 mil 604 camas de estas 404 estaban ocupadas lo que representó un 16 por ciento de las camas usi 609 de estas 126 estaban siendo utilizadas lo que representa un 21 por ciento de los ventiladores 519 de estos 81 estaban siendo utilizados lo que representó un 16 por ciento ese día se reportó un fallecimiento y el total de fallecidos subió a 4014 la mortalidad por millón de habitantes 384.17 y la tasa de letalidad de 1.14 por ciento los casos por provincia fueron los siguientes en el distrito nacional 40 en aso a 6 barahona 1 da jabón 10 duarte 7 al igual que españa la alta gracia 10 la vega 7 maría trinidad sánchez 13 monte cristo y 4 puerto plata 12 hermanas mirabal 8 san cristóbal 3 san pero de macorris 4 san sánchez ramírez 3 santiago 48 santiago 6 barber de 8 monte plata 1 santo domingo 40 las demás provincias no salieron casos nuevos según el boletín número 540 emitido este viernes esta es la situación del COVID la república dominicana en las últimas 24 horas se procesaron 5 mil 254 muestras de estas 321 fueron los casos las muestras en total un millón 987 mil 753 las muestras por millón de habitantes 190 mil 243 la positividad diaria fue de 8.51 por ciento y la positividad de las últimas cuatro semanas de 6.26 por ciento las muestras por primera vez tres mil 770 y las muestras subsecuentes un millón 454 de estas muestras de las 5 mil 254 2731 fueron pcr y 2 mil 523 antígenas los casos activos son 5 mil 128 el total de registrados 352 mil 762 los casos recuperados 343 mil 620 los casos descartados un millón 634 mil 991 de las camas COVID hay 2 mil 604 de estas 397 están siendo utilizadas lo que representa un 15 por ciento de las camas UCI 609 de estas 135 están siendo utilizadas lo que representa un 22 por ciento de los ventiladores hay 519 de estos 82 están siendo utilizados lo que representa un 16 por ciento los fallecidos sigue siendo 4014 porque no se reportaron fallecidos la mortalidad por millón de habitantes 384 punto 17 la tasa de letalidad este 1.14 por ciento los casos por provincia son los siguientes en el distrito nacional 17 en asoa 3 para una 4 da jabón 5 duarte 10 españa 41 independencia 3 la alta gracia 5 la romana 7 la vega 17 maría trinidad sánchez 8 monte cristo y 19 peravia 1 puerto plata 12 el más mirabal 2 samana 6 san cristóbal 15 san juan 1 san pero de macorris 3 sánchez ramírez 4 santiago 73 santiago rodríguez 4 barber de 8 monseñor noel 1 monte plata 4 a to mayor 6 san jose 1 santo domingo 21 las demás provincias no salieron casos nuevos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo